¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para revivir las emociones de las 40 ediciones del TransChaco Rally, el comité organizador lanzó simultáneamente una exposición de fotografías y equipos empleados por las tripulaciones vencedoras. ¡Suscríbete al canal! La muestra expone los momentos más impactantes de este clásico y tradicional encuentro, donde se destaca el choque entre el hombre y la máquina, lidiando por el triunfo y el infierno verde. ¡Suscríbete al canal! Pero hablar del TransChaco Rally sin la presencia de las marcas que acompañan a este evento sería imposible. El Rally del Chaco para nosotros es una oportunidad de mostrar nuestros productos. Es un laboratorio para todo lo que nosotros vendemos y distribuimos en nuestras estaciones de servicio. Y también es un momento especial para poder compartir con nuestros clientes y con todas las personas que son aficionadas por el deporte de motores. Es el primer año que la marca está compartiendo el Rally del Chaco como sponsor y, bueno, la verdad que más que contentos hasta hoy lo que es el campeonato con excelentes resultados y esperemos que el Chaco sea la consagración. Esperemos que nuestros pilotos de ambos teams, tanto Toyota y Team Saba, terminen de la mejor manera. Bueno, y ojalá uno luego se pueda consagrar y podamos festejar un TransChaco Rally edición 40, bueno, con todo el sabor de Miller Lite, ¿verdad? Para el personal es un orgullo y un placer volver a ser parte de la fiesta automovilística más importante y más tradicional del país. Sabemos que estando en manos del Tuning la organización está garantizada una fiesta completa donde vamos a poder tener otra vez competidores de altísimo nivel, donde vamos a poder tener una competencia sana, segura y garantizada por el Tuning, que para nosotros es desde luego algo vital. Y así llegamos al día tan esperado por todos, se inicia oficialmente el TransChaco Rally con la clasificación, solo comparable en cantidad de público con el fútbol, donde la dupla conformada por Gustavo Saba y Víctor Aguilera será la primera en partir, seguida de Miki Saldívar y Eduardo Gómez, en tanto que en tercera posición el que sería luego campeón, ya que el TransChaco Rally tiene esas características, el ganador no es el ganador, es el campeón. Víctor Galeano y Diego Fabiani. Ese día fue una fiesta del automovilismo, donde se reconoció a todos los que formaron parte de este deporte desde sus inicios hasta hoy. Víctor Galeano y Diego Fabiani. Una caravana que unió a todos los participantes de cada edición del TransChaco Rally, hizo un recorrido por el remozado autódromo Rubén Dumot, para júbilo de los presentes. Ver tantos ídolos juntos hizo llorar a más de uno. Todos acompañaron a festejar las 40 ediciones del TransChaco Rally. Programas con mucha audiencia como La Lupa se hicieron en vivo desde el lugar, con una competencia de karting con figuras conocidas del mundo televisivo, además de la presencia de todo el equipo operativo, técnico y de producción del canal líder Telefuturo, que entregaba ese día a sus televidentes los pormenores de la clasificación. ¡Gracias! 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 Y así llegamos hasta la emblemática alargada simbólica, desde la hermosa y bella costanera de Asunción, donde el público se reunió para ver a sus viejos ídolos y a la nueva camada que busca la gloria. ¡Gracias! 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 A los pueblos llamé Y caen faustos Tres centurias Un centro oprimió Más un día La soberbia surgiendo Bastadito y el centro rompió Nuestros padres Lidiando Grandios Tres centurias Y trozada la augusta Diadema El alzaron El gorro triunfal Y trozada la augusta Diadema El alzaron El gorro triunfal Para amados El alzaron El alzaron El alzaron El alzaron ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, con muchas ganas de ganar esta carrera, creo que es una de las pocas carreras que nos queda por ganar y vamos a hacer un gran, gran esfuerzo para ganar esta carrera. ¡Gracias! Carrera por la Seguridad Vial Paraguay Si tomaste, no manejes, designá a un conductor Juntos podemos salvar millones de vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!